bueno eso es bienvenidos a otro vídeo más verdad y los chicos ya están para los retos verdad que acaban de inventarse ya con todo a pegarle va chicos bueno pues y quiénes vamos a ir en pareja o todos en el tiempo ok 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 la gente se preguntará todos a qué se preguntan verdad todos a qué todos a qué bueno pues si ahí vamos verdad vamos a tener una apuesta que ya entonces vamos a empezar verdad o sea vamos a entrarle todos y lo voy a dar aquí voy a pasar ese partido bueno pues está bien entonces ahí ahí ponga de acuerdo a lo de manolo vaya hoy sí van a tener la oportunidad aquí ve chicos todos aquí todos 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 aquí para acá va van a tener la oportunidad sin masticarlo tanto de abrirlo entero primero de arriba y el que pierda un guacalazo de agua usted ha empezado este reto así que puede opinar un huevo no pero yo creo que sería muy muy extremo y acuérdate que de continuación creo que va el del huevo mejor una guacalaza de agua entonces ok 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 entonces vamos a ver ya no es que tengo que romper como tiene manolo para que se lo coman rápido si así como lo tiene y yo no yo no participo aquí en este o sea yo lo voy a comer menos y claro claro el agua para tomar claro para tomar antes porque se vale solo el hielo no masticas no nadie está masticando que mastique lleva a penitencia no vale masticar no ahorita no ahorita vamos ya tienen todos rotos el boli vamos a ver aquí vamos a tenerlo aquí adelante aquí adelante aquí adelante 1 2 3 del es ya wey qué pasa chiquillo esta muy rato está muy rato es difícil yo creo que le quito la menta es bien es muy divertido es muy divertido es muy divertido es divertido Yo lo voy a mojar, no, no, ya lo estoy observando Bueno pues quien no se quiera mojar verdad, ese es el que se lo va a comer de ultimo, le toca un guacalazo de todo No solo una, una guacalada, una que sea grande, una guacalada de agua grande, entonces yo le puedo llevar la quebrada Observadme a todos ahí que no haga trampa No, si yo si de aquí la estoy observando Allá cae un pedazo de hielo, miren chicos Hubo trampa, hubo trampa Bueno pues ahí deben, peguenle, peguenle, peguenle Ricky esta lento ¿Cómo va a tocar? Ya esta contiendo ustedes, eso va Bueno pues ahí tenemos uno más rápido de todos Manolo, y que esta haciendo Manolo? Es el poli No, esta botando Se me cayó No, ok, después vamos a observar Ok, dale, dale Chúpelo, chúpelo No, no Lo voy a chupar con puro niño No, no, no Hacé lo que vos haces para que me acabe el dijeron No, no, no Ah, güey, todos están botando No, pero yo iba a ganar. No, eso no se vale porque lo botó. A mí me pasó un accidente. Le estaba pegando. Y se me abrió, mira. Todas están botando. No, a mí se me abrió, mira. Le va a tocar guacalada chiquitilla. Le va a tocar guacalada chiquitilla. Vamos a tener un ganador ya. Ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos. Yo soy... Pero... Tenemos un ganador, gente. Casi llega a la meta final. Anderson. ¡Huy sí, papá! ¡Huy sí, papá! Tenemos al primer ganador. ¡No, hombre, Ricky! Ese va a ser el afortunado de meter el primer guacalazo de agua al penúltimo que quede, o al último. Para que te pague, pues. Para que te pague. Ah, pues. Ahí está. Tenemos también a Ulises, ¿verdad? Que ya metió su guacalazo de agua también, el zurdo. Ah, el zurdo se le cayó. Tiene ahí su guacalazo, pero pequeñito nada más. Y a mí, yo también. Sí, pero pequeño, un guacal pequeño. No, yo... Al último sí le toca que tenemos ahí a Manolo, a la viejita y a Ricky, ¿verdad? Que son tres los que están en apuesta ahorita. Quien se lo acabe de... Quien se lo acabe de último, ¿verdad? Va a la guacalada grande. ¿Quién se va a ganar la guacalada grande de ustedes tres? Ah, la viejita. La viejita, Manolo y Ricky. Ahí, Ricky. Ustedes han faltado. Toma, que se les deshaga adentro. ¡Cagado! Ay, me déle. Me déle. Me déle el tómago. Rico, chicos. ¿Cómo se siente estar así desfocado? Algo frío. ¿Sentís frío allá en las lumbrices, po? Sí, no, la mano tiene el lagarto. Todo. Y aquí observan los dos chicos, po. No, hombre, yo puedo estarle pegando así. Mira, se me sacó de una sola, ¿verdad? Ya lo llevaba así el palcito que me faltaba. Igual, le llevaba. Sí. Van a ver dos entonces, porque dos... Ey, ¿qué pasa, po viejita? Yo confiaba en usted, pero nada. Me lo acabé, Edu. Bueno, pues ahí Manolo se ha salvado. Ah, se le cayó un pedazo. Sí. No, pero fue porque él me chifuteó. También a los chicos le chifuteó. Sí, yo parasele así. Yo no se la mandaba por el pedazo, man. Pero le toca guacalada pequeñita. Porque yo iba para arriba. ¡Pum! ¿Ustedes dos están en la puesta? ¿Ustedes dos están en la puesta? ¡Apúrenla, apúrenla, apúrenla, apúrenla! ¡Viejita! ¿Le va a tocar un guacalazo de agua grandota? Está para atrás, va a ser el gran guacalazo. Ya había quedado pegado. A ver, un poquito para acá. Para que no me caiga ahí el saco. Eso. Mira bien ahí, ¿no ha caído? No, no. Ya, ya. Mira, puede ir llegando todavía, anda. No, no. ¿Por qué la mente? ¿Por qué la mente? Solo agüita. No, pero si. A aquel creo que le tocó. A aquel tiene hielo entero. Y este agüita tiene. Ah, sí. Chupalo, chupalo, el agüita tomate ya. Y tú puedes comer hielo. No, pero Ricky. No, yo creo que... A ver, a quién le tocó. Ya no ha vuelto la garganta ya. No, pero Ricky. Este era Ricky. No, no. Uy, vaya. Vaya. Le va a tocar agua pequeñita, aquel guacalazo de agua. Porque neta este llega, ¿no? Bueno. Yo tiene más poquito que aquel. Vaya, entonces le tocó guacalazo a Ulises Grande. Y a viejita. A este Rodrigo. A Ricky. Bueno, le tocó guacalazo grande. A este chiquitillo. A este chiquitillo. Bueno, ustedes lo van a poner, entonces, chicos. Salud. Bueno, pues ya vamos a estar ahí con los guacalazos de agua. Bueno, pues ahí está ya el primer chico. Dale, adelante, adelante, adelante. Se la tengo que tirar en todo. En la cabeza, en la cabeza. No, yo creo que aquí tengo ya en la cubeta. En la cabeza, papi. Aaaaah. Vaya, dale el siguiente, vape. Otro y ve, rápido. Bueno, pues ahí tenemos ya cumpliendo Harold. Otro, otro. El siguiente, el siguiente perdedor. El siguiente. Allá en fila de perdedores. Allá, papá. Vape, vape. No tenés mucho tiempo. No tenés mucho tiempo. Una. ¿También? No, usted es la grande. Espera buscar la grande. Sí. La chiquita. La chiquita. Bueno, pues ahí tenemos los chicos. ¡Ven! 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 La chiquita y se la tiran a la mitad del cuerpo. Nada más no lo vayamos al pantalón. ¿Y trata de la camisa? No. De pantalón nada más no la vamos a. ¿De pantalón para abajo? ¿De pantalón para arriba? Bueno, pues ahí estamos. Velen ya entre los dos, entre los dos. A ver en el guacal y tírensela. No me van a tirar todo el guacal. No. Es el guacalazo en solo. Todo el guacalazo. Uno solo que le pongan ahí. Dale. Dale. Bueno, pues ahí se le pone eso para que no vayan ahí perdiendo. ¿De verdad? Rica el agua, rica el agua. Está rica y vos quieras que yo me lajo. Bueno, pues saludos y tus bendiciones. Ahí se quedó mojadito el chico. Bye.